vamos a empezar este vídeo de la convivencia de puro volkswagen derby con esta vagonetita o derby van es un modelo 2004 me dice el propietario que tiene un año que le adquirió y se ha dedicado a restaurarla la pintura es un gris nardo un poquito más claro pero la idea era el gris nardo al final quedó un poquito más carito pero vean nada más la joyita que nos venimos a encontrar el día de hoy en esta convivencia los rines no son tan convencionales también se mandaron a hacer aquí en el interior los de sus asientos con un diseño deportivo su volante original bien está muy bien conservado el tablero al parecer antes la usaban para un negocio de purificadora de agua me dice el propietario que de estos vehículos de cada 10 unos 7 salían completamente con la caja cerrada 2 con las ventanas en la parte de atrás y solamente una de cada 10 salía con todas las ventanas como está además tiene su banca en la parte de atrás para que si caben cinco pasajeros sin problemas qué les parece la joyita que nos venimos a encontrar el día de hoy en esta convivencia de puro volkswagen derby hola amigos de carcultur ya es jueves por la noche y estamos en nuestro segundo vídeo de la semana en esta ocasión nos invitaron a una pequeña convivencia de bw derby estamos en tultiplán estado de méxico acompáñenme a ver las tomas continuamos con las buenas naves que se presentaron en esta exhibición qué les parece este con sus rines porche cromados vean su tablero con los detalles en madera está muy bonita la versión de este derby chequen el motor el color de la carrocería un café que destaca bastante hay su parrilla también rasurada trae su lip en la fascia la verdad está muy muy bonito este derby y aparte súper bien cuidado 200 en piel un buen ejemplar para todos los fans de esta línea de volkswagen a este otro además de sus rines rotifo también le cambiaron la fascia vean como luce ahí los neblineros también sus asientos en piel esquema de cocos gris nardo y aparte con buena música hay para pasar la tarde de este domingo en la convivencia de puro Volkswagen derby esos chisgueteros que tiene para los faros son del tipo de accesorios que cuesta luego mucho trabajo encontrar aquí en México posiblemente sean importados además luce súper chaparro con sus rines mercedes en color negro y en la cajuela no necesita tanto trabajo simplemente con su subwoofer de la marca mexicana rock series ahí el tanque de la suspensión este es el único de estilo tuning con sus rines con sus rines progresivos ahí tiene sus estribos aquí extensiones en las fascias su alerón en aluminio hay para todos los gustos este con sus rines bbs en color blanco sus centros dorados la mayoría están muy bien conservaditos los derbys que se están exhibiendo el día de hoy en esta convivencia exclusiva de Volkswagen derby raza perversa me parece que son 23 autos los que llegaron para exhibirse que bonito luce ahí su volante de la marca momo aquí otro con sus rines también mercedes también tiene buen trabajo en las vestiduras este derby adelante y atrás nada le faltó un poquito de tapizado ahí en las puertas pero en general el trabajo de su tapicería luce bien a este le montaron un volante nardi algo padre es que a esta convivencia llegaron vehículos de otros estados por ejemplo este trae sus placas de Tlaxcala este otro también trae placa de Tlaxcala ahí con sus rines ms un tono dorado también su película de los cristales también está así en color dorado vamos a ver el trabajo que trae la instalación este derby en la parte trasera de entrada de entrada se ve un subwoofer de la marca mexicana rock series con su amplificador audio band se ven aquí otro amplificador rock series este derby también trae rines de BMW su rejilla en los cristales ahí en la sombrerera se ve un set de dos vías me parece que es de la marca foca su parrilla rasurada tiene buenos detalles este Volkswagen derby la verdad hay que agradecer a los organizadores de esta convivencia de Volkswagen derby que consiguieron un lugar muy muy bonito todo el pasto está en color verde la verdad se agradece muchísimo porque si no estaría volando mucho el polvo y así no lucen bien los autos entonces si hay que agradecerles el esfuerzo que hicieron por conseguir este lugar y vean así lucen súper bien los vehículos así si hasta dan ganas de abrir las puertas para que la gente los puedan mirar sin miedo a que les esté entrando el polvo últimamente hemos encontrado muchos muchos vehículos con subwoofers de la marca mexicana rock series yo creo que la empresa protege que es la que vende esta marca la de estar yendo muy muy bien porque si hemos estado viendo mucha presencia de subwoofers de esta marca mexicana al parecer esta es la segunda edición de esta convivencia de Volkswagen derby esperemos que el próximo año también la hagan porque la verdad si están muy bonitos los modelos que se presentaron para exhibición y estaría padre que más gente tuviera la oportunidad de disfrutar de este tipo de exhibiciones y por el banderín que luce este derby pertenece a un club que si hemos visto que participa en más eventos también de la línea volkswagen o multimarcas y ahí tenemos también un poquito de música de fondo ahí esperamos sus comentarios amigos ojalá que les estén gustando los autos que se presentaron en esta exhibición de puro volkswagen derby aquí al fondo encontramos otro modelo de derby con su toma de aire en el cofre hay su malla tipo panal un poquito de estilo tuni 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 y es una vez que lo tenemos que ver que no se ve pero si estoy en algún momento una vez que me puse aquí vamos a ver a la vez cuando mi casas y el disco se nos aplica y el disco se nos cansa y el disco se nos quedo este día ¡Suscríbete al canal! Y aquí estamos En la foto del recuerdo De esta reunión de puro Volkswagen Derby Y muy merecido el aplauso Para los organizadores de esta convivencia Felicidades a todos los propietarios De estos autos La verdad lucen bastante bien Mucho amor, mucha inversión En estas naves Bueno amigos, me despido de este video Recordándoles que si no se han suscrito Así es que miren, suscríbanse por favor Si no Cuando los vean me los voy a ejecutar No se crean No, pero suscríbanse No sean malos Comenten Leemos todos los comentarios A veces no tengo tiempo de contestar Pero todos los leo Y les recuerdo que este domingo Vamos a estar Nuevamente en el Valle del Silencio En la Marquesa En un evento Eurofest Así se llama Así es que por ahí los esperamos